En este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en TAKING, el phrasal verb TAKING. Sobre TAKE en el canal creo que solo he hecho uno phrasal verb. Luego lo buscaré y pondré el link en la descripción, aunque también lo dejaré aquí. Pero la cuestión es de qué maneras y en qué situaciones podemos a partir de hoy usar tranquilamente TAKING. El primer uso de todos, la traducción es INCLUIR y se utiliza mucho en el contexto de lugares que visitar en un viaje. Por ejemplo, la exposición del museo, esa exposición que vamos a ir a visitar, La exposición del museo sobre arte moderno incluye, pues, una amplia variedad de estilos artísticos. The museum's exhibit on modern art takes in a wide variety, o a wide range, of artistic styles. Así que cuando queremos decir, por ejemplo, en esta oferta de viaje incluye el hotel, incluye este museo, ESE INCLUYE, podemos decir, TAKING. El segundo significado tiene que ver con comprender, entender lo que te están diciendo. No pude comprender o entender toda la información a la vez. No pude digerirlo. I couldn't take in all the information at once. La clase o la explicación fue tan compleja que fue difícil entenderlo todo. The lecture was so complex that it was hard or difficult to take it all in. No pude entender lo que estaba diciendo. I couldn't take in what he was saying. Dentro de este mismo uso se utiliza también TAKING, con la traducción de asimilar. Ante una noticia muy impactante, shocking, o muy mala, very bad, la idea de asimilar la importancia de lo que te han dicho. Algo que cuesta de creer de golpe. Tienes que asimilarlo poco a poco. A ella le costó asimilar la noticia del fallecimiento de su amiga. She found it hard to take in the news of her friends passing. Así que has ganado la lotería. So you've won the lottery. Y dices, sí, pero aún estoy asimilándolo. Yes, but I'm still taking it all in. El significado que viene ahora, la traducción es acoger. Se puede utilizar en varios contextos. Durante la tormenta, el refugio de emergencia acogió a muchas familias que se habían quedado desplazadas de su hogar. Es con la idea de acoger a alguien que no tiene ningún sitio donde ir. Clara decidió acoger a María en su casa, una mujer joven sin hogar que estaba pasando por una situación difícil. También se puede utilizar con la idea de acoger, adoptar a un animal. Ellos decidieron acoger a un gato callejero. They decided to take in a stray cat. Y por último, se puede utilizar a la hora de acoger a alguien a cambio de un pago. Lo que es alquilar una habitación. Emily aceptó a un huésped para que la ayude con los gastos. Emily took in a lodger to help with expenses. El uso número 5 tiene que ver con la ropa. Si usamos take in y luego ponemos una prenda de ropa, significa que vamos a estrecharla, a chicar. El sastre estrechará el vestido para hacer que encaje perfectamente. The tailor will take in the dress to make a fit perfectly. Los pantalones me venían demasiado sueltos, así que los estreché por la zona de la cintura. El uso que viene ahora de take in es con la idea de observar algo y empaparse de cada detalle de eso que estás observando. Se utiliza mucho en paisajes, en las vistas, que es disfrutar de las vistas. La traducción sería como disfrutar del paisaje. Ese disfrutar con la idea de verlo bien. Mientras estaba subiendo la montaña, haciendo senderismo, no pude evitar disfrutar del paisaje. As I was hiking up the mountain, I couldn't help but take in the scenery. Cuando llegué arriba de la montaña, disfruté de una vista increíble. Me empapé del valle que había abajo. So when I got to the top of the mountain, I took in a breathtaking view of the valley below. Decidimos disfrutar de los lugares emblemáticos y los sonidos de la ciudad. We decided to take in the sights and sounds of this idea. El uso de ahora tiene que ver con el dinero. Si usamos take in con dinero, tiene la traducción de recaudar. Se utiliza mucho en el mundo de las ventas, el dinero que recaudas vendiendo. O también con donaciones que te han hecho y al final del día puedes decir hemos recaudado tanto dinero. La venta de tickets para el concierto recaudó una cantidad sin precedentes. The concert ticket sales took in a record breaking amount. La nueva película taquillera recaudó una cantidad de dinero impresionante en taquilla. The new blockbuster movie took in a staggering amount of money at the box office. El uso que viene ahora se utiliza más en el inglés americano y se utiliza en películas. Si decimos take in a movie, significa ir al cine a ver una película. No solo es exclusivo de películas, también puedes ir a ver un teatro, pero de normal es en el mundo del cine. Así que si a partir de ahora, haciendo speaking con otra persona, queréis poner en práctica y decir podríamos ir al cine este fin de... Sería We could take in a movie this weekend. Ellos decidieron ir a ver un show de Broadway durante su viaje. They decided to take in a Broadway show during their trip. El uso que viene ahora, la traducción es engañar. De normal las frases siempre son en pasiva, pero no es obligado. Tanto este uso como el uso de asimilar que hemos visto al principio del vídeo son los únicos dos significados de todo el vídeo que podrían ser útiles a la hora de hacer un examen de B2 de Cambridge en arriba. Son los únicos dos usos que he visto en práctica. Él fue engañado por sus falsas promesas. Ella tuvo cuidado de no ser engañada por estafas. Él intentó engañarme con su labia, pero le calé sus mentiras. He tried to take me in with his smooth talk, but I saw through his lies. Si detrás de take in decimos aire, agua o comida, significa que lo ingerimos. Me gusta ingerir, que al final es comer. Un desayuno abundante para empezar mi día. I like to take in a hearty breakfast to start my day. Ella salió para tomar un respiro de aire fresco. Ella se inclinó para percibir, respirar el aroma de las flores. De la misma manera podemos utilizarlo a la hora de decir absorber un líquido. La tela absorbió el tinte fácilmente. La esponja rápidamente absorbió el agua derramada. En el mundo de la policía, la palabra take in, la persona que ponemos después de take in, se la llevan a la cárcel. Los policías llevaron a la cárcel al sospechoso por posesión de drogas. So the officers took the suspect in for drug possession. Y también se utiliza take in a la hora de llevar el coche al garaje. O llevar algo que esté dañado a que lo reparen. La típica es la del coche al garaje. Tengo que llevar mi coche al mecánico para una revisión. I need to take in my car to the mechanic for a check-up. Deberíamos llevar la lavadora al taller de reparación. We should take in the washing machine to the repair shop. Penúltimo uso tiene la idea de admitir la entrada a alguien. El teatro aceptará que entre la gente, los invitados, hasta cuándo aceptará la entrada. Hasta el principio del show. So the theater will only take in guests until the start of the show. Y en el mundo de escuelas y universidades, significa que te han aceptado la admisión a esa escuela. A pesar de enfrentarme a dificultades financieras, despite facing financial difficulties, la prestigiosa universidad decidió aceptarme. The prestigious university decided to take me in. Y me ofreció una beca para luchar y perseguir mis estudios. And offered me a scholarship to pursue my studies. Y el último uso se utiliza en el mundo de la navegación, que se utiliza con la palabra sails, con la idea de recoger las velas. A medida que la tormenta se intensificaba, As the storm intensified, los marineros rápidamente recogieron las velas para prevenir cualquier daño al barco. The sailors quickly took in the sails to prevent any damage to the ship. Llegamos al final de este vídeo. Espero que ahora tengamos una visión más amplia de en qué contextos poder utilizar taking, porque te abre un poco el espectro de diferentes situaciones donde puedo ponerlo en práctica. En las próximas semanas me gustaría poder hacer otro phrasal verse sobre take. Así que si tenéis alguno en particular, podéis decírmelo en los comentarios. Y como siempre digo, si no os los queréis perder, no olvidéis suscribiros al canal. Y si este vídeo os ha gustado, dadle like y compartidlo. Y nos vemos en el siguiente.